Raúl Jiménez está de vuelta, no anotaba doblete con el tricolor desde noviembre del 2019 contra Panamá, aún así empatamos contra Uzbekistán. ¿Quiénes fueron los culpables? Lo estaremos analizando en el bultómetro de a mano, cambiada. Cinco fueron los goles que recibió Guillermo Ochoa en los últimos dos partidos contra Australia y Uzbekistán, contra los uzbecos, peor aún, le tiraron tres veces a portería y las tres terminaron en gol. Evidentemente tiene que ser señalado como uno de los culpables, sobre todo por el tercer gol, fue un tiro libre que iba donde él estaba, lo rechazó dentro de la portería, se lo comió, se lo tragó por completo. No podía ser en su poste, ahí fue donde se lo anotaron, considerando los últimos dos juegos, le dispararon seis veces a gol y le anotaron cinco veces para únicamente registrar una atajada en estos dos partidos. También en el primero contra Uzbekistán, alcanza a meter la mano pero no lo suficiente para poderla rechazar, por lo cual tenemos que señalar a Guillermo Ochoa como un... Y si bien es cierto que el que ataje es de los grandes culpables, también tienen que ser los que defienden, los que permiten que le disparen a portería. Guillermo Sepúlveda ayer jugó como defensa central, madre mía, le comieron la espalda en los primeros dos goles que fueron ambos en el primer tiempo. Y en el 1-0 perdió el duelo aéreo con Bobur Abdikolikov, que remató al ángulo de cabeza. Ganó apenas el 50% de sus duelos en el partido y tuvo más balones perdidos, cinco, que robados. Nada más robó cuatro en tres juegos del Tiba como titular con el tri. Hemos recibido cinco goles en contra. Esto no tiene que ser coincidencia, Guillermo Sepúlveda cuando se desempeña con el tricolor. ¡Es multísimo! ¡No! Ahora, también fueron empates. Si bien es cierto que fueron contra selecciones a modo, empatamos, tampoco perdimos. Y gran responsable de que lo hayamos perdido fue Raúl Jiménez, que anotó en ambos partidos amistosos contra Uzbekistán, además. Logró hacer un doblete. Y aunque Australia fue contra penal contra los Uzbecos, ninguno fue desde los 11 pasos. Lo que entonces rompe una racha de cinco goles seguidos que había anotado con el tri que habían sido desde el punto penal. Tenía desde el 17 de noviembre del 2020 contra Japón sin anotar un gol que no fuera desde el manchón penal. También aprovechó un regalo para registrar su primer doblete con el tri desde el 16 de noviembre del 2019 contra Panamá. Este es su cuarto doblete con la selección mexicana. Los otros fueron contra Bielorrusia, contra Cuba y contra Panamá, como ya lo mencionamos. Por lo que entonces, a Raúl Jiménez vamos a ponerlo como muy comprometido. Tenemos también que someter al bultómetro a los rivales, a los dos centrales, los responsables también de goles del tricolor. Por Abdullalev Isher Shob Nashuralev, madre santa, los verdaderos responsables, la verdad es que fueron de la remontada. Abdullalev regaló un balón a Raúl Jiménez al intentar retrasar de cabeza para su portero. Y Nashuralev le estrelló un despeje a Uriel Antuna, que entró a su portería de rebote. Ese fue increíble que fue el tercer gol de México. Pero bueno, si no fuera porque Kevin Álvarez y Paco Memocho se convirtieron para después empatar el juego, nos hubieran regalado la victoria estos dos, por lo que entonces fueron unos bultos. Si tenemos que también analizar muy generalmente a las actuaciones de otros dos mexicanos, Kevin Álvarez, un bulto de los peores partidos que le he visto con México. Y también últimamente si tomamos en cuenta lo que ha jugado con el América. Jordi Cortizo junto a Raúl Jiménez, posiblemente de los únicos que se pueden rescatar del tri, por lo que entonces Cortizo en general también si tomamos en cuenta el partido contra Australia, comprometido. Ahora, el que hayamos empatado contra Uzbekistán y contra Australia también evidentemente tiene que pasar por el director técnico, Jaime Lozano. Uzbekistán venía de perder 3 a 0 contra Estados Unidos y 1 a 0 contra Irán. Dios mío. Y únicamente pudimos generar 5 tiros a portería contra los uzbecos en todo el partido. Tiene que haber alguna responsabilidad del director técnico contra Australia el haber empatado. Una selección a la cual le sacamos 15 posiciones en el ranking FIFA. A Uzbekistán le sacamos 62. No pudo sacar victorias con rivales. A modo, volvió a arrancar el partido perdiendo y aunque volvió a reaccionar contra Uzbekistán, no pudo ganar. En esta fecha FIFA todo estaba a modo para el Jimmy. En el partido de ayer solamente el tri disparó dos veces a gol en los primeros 70 minutos. Y el planteamiento de Raúl con Charly Rodríguez y Orbelín Pineda como volantes ofensivos no ayudó. Se estorban entre los tres sin que hubiera nadie dentro del área para fijar a los centrales. Sus cambios, sobre todo el de Chiquito Sánchez, ayudó. Y Aurel Antuna notó, pero pues la verdad es que fueron errores de los uzbecos. Y la realidad es que empató el México porque no lograron mantener la ventaja. Ellos nos regalaron el empate prácticamente. Permitieron que les empatáramos. No es que nosotros hayamos empatado como tal. Jimmy Lozano, a pesar de que lo bancamos y creemos que debe de seguir siendo, obviamente, el director técnico del tricolor. Y que tuvo que haberlo sido incluso antes de que haya nombrado a Diego Coca. No tuvimos que haber pasado este proceso Coca por ningún modo. Jimmy Lozano tuvo que haber sido desde el principio. Tenemos que admitir que en esta fecha FIFA y sobre todo ayer contra Uzbekistán, ¿bulteó? Ustedes díganos, suscríbanse al canal, coméntenos, den los like, compartan. Y déjanos en los comentarios cuál es su opinión sobre estos dos partidos que disputó México contra Australia y contra Uzbekistán. Qué cosas positivas rescatan, quién creen que se comprometió. Y qué cosas negativas resaltan, quiénes creen que hayan sido los que bultearon. ¿Se ganaron Jordi Cortizo y el chino Huerta en una nueva convocatoria con el tricolor? Déjenos su opinión. Este fue el bultómetro de a mano. ¡Cambiada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!